En tiempo de Jesucristo Giren todos Existían los milagros, la gente se conformaba Doblaban el espinazo, trabajaban, trabajaban En otro sector distinto, las bostas privilegiadas Se desmugraban en leche, engordaban, engordaban Como chanchas pa' la fiesta, bien cebadas, bien cebadas Otro giro Si usted mira bien las cosas que estábamos conversando Después de bastantes siglos, recién se están arreglando De a poco a poco, mi amigo, nos vamos equilibrando Las villas disminuyendo, las fábricas aumentando Si usted se fija en las calles, hay menos pobreza andando Atención a las parejas Vamos a realizar un hermoso y constructivo giro hacia la izquierda Listo, listo, lo fuimos En nuestro tiempo es distinto, distinto como usted ve El emperador se ha ido por el hoyo del BC Y aunque a veces no se ensucia la pantalla de TV El circo de los guatones, payuna y destate se juega Ya nadie se baña en leche, se aprovecha en la niñez Mucho ojo las parejas, vamos a realizar ahora un giro hacia la derecha Dios nos libre y nos guarde Listo, listo, lo fuimos Si no existieran pelados que viven despotricando Ni periodistas vendidos que cobran por engañarnos No habría cabros piluchos por las noches tiritando Ni gente en los paraderos esperando y esperando Iría mucho más rápido este proceso de cambios ¿Qué pílogo? Cantando mucho se aprende de la historia verdadera Y bailando se enriquece la musculatura entera A bailar polca chiquillo, que es bueno pa'l corazón Que mueran los tontos graves, el subgerente gruñón Y los pulpos que se comen las sobras del tiburón